Hola a todos, hoy os traemos las mejores raquetas de tenis del mercado para ayudaros con vuestra compra. En nuestro top 3 traemos la raqueta de tenis de la marca Sendstone. Su precio actual ronda los 70 euros. Empezamos con la raqueta Sendstone, una excelente opción para aquellos que están iniciándose en el mundo del tenis. Este set incluye dos raquetas de 27 pulgadas, ideales para adultos, acompañadas de tres pelotas de tenis, dos agarres y dos amortiguadores de vibración. Lo que hace especial a esta raqueta es su diseño de una sola pieza, que mejora notablemente la resistencia al impacto y proporciona un contraataque eficaz, minimizando la presión en la muñeca y evitando lesiones, especialmente en niños y adolescentes. Además, el diseño de protección de surcos protege el cordaje y garantiza un swing más rápido gracias a su estructura triangular que mejora la aerodinámica. Con un peso de 270 gramos y un tamaño de cabeza de 645 centímetros cuadrados, esta raqueta equilibra a la perfección entre control y poder, haciéndola una opción robusta para principiantes. En nuestro top 2 traemos la raqueta de tenis de la marca Wilson. Su precio actual ronda los 120 euros. Subiendo un escalón, encontramos la Wilson 6 One Light 102, una raqueta diseñada para jugadores intermedios que buscan mejorar su juego. Este modelo destaca por su marco ligero, que permite golpes potentes y un manejo ágil, ideal para devolver la pelota con precisión. Incorpora la tecnología BLX, que reduce las vibraciones y mejora la sensación de cada golpe, permitiendo una mayor tolerancia a errores gracias a su cabeza grande. La raqueta es equilibrada, lo que proporciona una combinación óptima de potencia y control, adaptándose a un estilo de juego versátil. Además, incluye un pack de reductores de vibraciones que absorben eficazmente el impacto, proporcionando un extra de comodidad durante el juego. En nuestro top 1 traemos la raqueta de tenis de la marca Vabolat. Su precio actual ronda los 170 euros. En la cima de nuestro top, presentamos la Vabolat EvoDrive, la elección predilecta para los jugadores profesionales. Esta raqueta es la definición de innovación y rendimiento superior. El concepto Easy Power, que caracteriza a este modelo, fue desarrollado para maximizar la potencia en el juego de una manera sencilla. Con su nueva estructura, un plan de cuerdas de 16x17 y un tamiz de 670 centímetros cuadrados, proporciona una facilidad sorprendente para enviar la pelota con fuerza. Además, la tecnología SWX EvoFile añade una capa de material viscoelástico altamente amortiguador entre las capas de carbono de la raqueta, absorbiendo vibraciones y reduciendo el ruido desagradable al golpear la pelota. Esto no solo mejora la comodidad, sino que también aumenta la tolerancia en golpes descentrados, permitiendo pulsaciones potentes incluso cuando el golpe no es perfecto. Así que nada, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo y hasta la próxima.